Sí, claro, como lo hemos manifestado antes, cada partido para nosotros es muy importante, así como dejamos atrás rápido las victorias para prepararnos para el siguiente juego, hoy tenemos que dejar atrás la derrota con Monterrey y pensar en Puebla, en un partido muy duro, donde Puebla es mucho más equipo siempre de local que de visitante y va a ser un partido muy complicado en el cual nosotros tenemos que hacer un buen fútbol para poder traer el triunfo. Que el equipo intenta jugar bien al fútbol, tenemos la mayor posesión de la pelota durante el partido, también debemos de reconocer que jugamos contra una defensiva muy dura como es la de Monterrey, un equipo muy ordenado que se ha caracterizado por eso, que terminó el partido prácticamente con seis defensas, ellos poco a poco fueron metiendo gente atrás, era un partido que parecía que era un juego de un gol, el que metía el primer gol ese ganaba y así sucedió, nosotros tenemos que seguir trabajando de la misma manera, tenemos que seguir buscando los goles, como tú dices, ir a Puebla y traer el resultado positivo. En la última zona no fuimos tan claros, tuvimos opciones pero no tuvimos opciones tan claras como las veníamos teniendo anteriormente y como te decía también cuenta el rival y el rival es un rival muy duro, un rival que se defiende muy bien y que no hay que olvidar que fue el último campeón y que tiene uno de los mejores planteles que hay en México y nosotros le hemos jugado a la par a cualquiera, creo que el equipo no merecía la derrota y así pasa, así pasa en el fútbol, ahora el equipo tiene que mostrar ese gran carácter, esa personalidad para poder revertir esto y poder jugar mejor el domingo. Siempre la ha estado porque aún nosotros con la buena racha no hemos salido del fondo, entonces nuestra intención es sumar arriba de 20 puntos, si en 6 partidos conseguimos 11 puntos, creo que si logramos esa cantidad les complicamos mucho también a los otros equipos, nos quedan 7 partidos y la idea del grupo es sumar arriba de 20 puntos, tenemos que ir partido tras partido, tenemos que pensar en Puebla únicamente, sacar el triunfo allá y esperar, pero para nosotros no hay ningún rival débil, nosotros creo que todos los partidos los hemos perdido por diferencia de un gol y los que hemos ganado también han sido por diferencia de un gol, entonces los juegos han sido muy cerrados para nosotros, nosotros estamos muy conscientes de lo que nos jugamos, nos concentramos al máximo, trabajamos a tope para jugar el partido como si fuera el primer lugar del torneo, Puebla para nosotros es un rival muy duro y así lo vamos a enfrentar con esa mentalidad, claro como nos los pudimos traer de Toluca, como hicimos un buen partido contra Cruz Azul, son rivales complicados para nosotros y nosotros tenemos que pensar en sumar.